Grábenme, porque hoy voy a estar de acuerdo con lo que dijo el presidente. ¡Venga! El presidente le dice a los padres de familia que hay que tener cuidado con los videojuegos. Al cabo, te gustan las armas, te gusta matar. No, pues sí me gusta un niñito de 8 o 9 años y se convierte en un tema divertido. Pedro Ferriz Ijar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Aquí con Pedro Ferriz Ijar, quien saluda esta mañana con mucho cariño. Ingeniero Pedro Ferriz de Con. Grábenme, porque hoy voy a estar de acuerdo con lo que dijo el presidente. ¡Venga! Entonces, esto es un evento. Es algo inusitado. Inusitado. Fíjate que hoy se tocó un tema que ya se viene tocando desde el día de hoy. El presidente le dice a los padres de familia que hay que tener cuidado con los videojuegos. Y es un tema que yo sé que no está en el orden de lo político, pero sí en el orden de lo social y sí como parte de una estrategia de seguridad. Entonces, surge un caso, un caso importante, interesante, que hay que ponerle ojo, que se le está llamando el caso Free Fire. Entonces, ¿qué es Free Fire? Vamos a empezar por ahí. Por ahí tenemos unas imágenes de lo que son este videojuego. Pónganme primero el de Free Fire. Free Fire es un videojuego que se utiliza a través de los dispositivos móviles. iPad, Android, tu celular. En donde uno puede entrar a jugar. ¿Y cuál es el chiste del juego? Matar. Entonces, agarras un personaje. Obviamente, el juego no es como que te pide tu INE para poder jugar o tu pasaporte. Entonces, tú ahí pones tus datos, pones una fecha de nacimiento falsa y te puedes poner a jugar. Estoy hablando de jóvenes pequeños. Entonces, ¿qué pasó con el caso Free Fire? El narcotráfico, un grupo del crimen organizado, anónimo, contacta a una persona porque este juego es un juego de estos en donde se pueden jugar varios jugadores de todo el mundo, que se pueden comunicar entre ellos para hacer estrategias y matar gente. Entonces, se comunican con un jovencito y le ofrecen en Nuevo León un trabajo. Te voy a dar ocho mil pesos para que le juegues de halcón y si es necesario, me ayudes a matar a alguien. Al cabo, te gustan las armas, te gusta matar. No, pues sí me gusta un niñito de ocho o nueve años. Y de ahí, este niñito de ocho o nueve años contacta a otros amiguitos. Y estos otros amiguitos, pues también aceptan una remuneración de ocho mil pesos para trabajar como halcones del narcotráfico. Y este caso es un caso que no solamente lo hemos visto en México, se ha visto en muchos lugares. Y no solamente este juego. Solamente hay algunos otros juegos como, pues vamos a ponerte, por ejemplo, Halo, Fortnite, Call of Duty, que son muchos juegos que lo que se hace es, pues básicamente, pues normalizar el crimen. Por ejemplo, hay uno que se llama, este, ay, es que yo para los juegos, yo me quedé en Dog Hunt, que era lo que yo tenía cuando era chiquito, pero hay uno que se llama Grand Theft Auto, en donde lo que se juega es, por ejemplo, a robar coches, atropellar policías, matar prostitutas, hacer pactos con el crimen organizado para que te presten dinero, y con ese dinero tú hagas un grupo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace del crimen un asunto aspiracional. Porque entonces los chavitos lo que hacen es comprar personajes, comprar armas, asociarse con grupos del crimen organizado, mantener una red de prostitutas que trabajan para ellos y les dan dinero. Por ponerte un ejemplo de este, de Grand Theft Auto, ¿no? Entonces, hoy el presidente hace un llamado a los padres de familia, diciendo que hay que tener cuidado con esto. Y hoy sí quiero estar de acuerdo con él. Claro, no podemos entrar en una política de la prohibición, porque, bien lo dijo López Obrador, está prohibido prohibir. Sin embargo, sí en la conciencia social, porque este tipo de juegos, ¿qué hacen con un niño que el día de mañana ve un asesinato en la calle o ve un asunto, una invitación del crimen organizado para formar parte de lo que sería el videojuego, pero en vida real, y ante la normalización de un chavito, que ante la no atención de sus padres, está jugando todo el santo día? Porque cállate, chamaco, toma el iPad, ponte a jugar Fortnite. Cállate, chamaco, toma el teléfono para ponte a jugar Call of Duty o Grand Theft Auto. Entonces, cuando ven un accidente en la calle, pues es normal. Cuando te ofrecen que compres un arma o mates a una persona, pues es normal. Y este tipo de juegos también ha llamado la atención en los Estados Unidos ante la n cantidad de matanzas que tenemos en los Estados Unidos, que son, para darte el dato, alrededor de 400 balaceras anuales, por lo menos más de una diaria en escuelas. Es donde llega un chavito trastornado y llega y agarra el rifle R-15 de su papá, se va a la escuela y dice a mí. Y me acuerdo mucho el caso, que ya fue hace muchos años, de la inauguración de la película de Batman Regresa, ¿no? En donde en los Estados Unidos un loco se metió a un cine y empezó a disparar y la gente le aplaudía pensando que era parte del espectáculo. Entonces, claro que es de interés ver este tipo de videojuegos en donde la normalización del crimen debería estar mal vista, debería ser totalmente reprobable. No podemos permitir que esto se convierta en una cosa de todos los días. Entonces, ya las noticias dejan de ser escandalosas. Dejamos de tener esta percepción de lo escandaloso porque estamos acostumbrados y normalizados a ello. Y esto viene de una generación que ya crece con los videojuegos, como es la generación de mis hijos, de tus nietos, no tanto de la mía, ¿no? Nosotros que nacimos en los ochentas, pues nuevamente, ¿a qué jugábamos? Jugábamos a que Mario Bros. le tiraba bolitas de fuego a una... Sí, o armar hamburguesas. O armar hamburguesas o King Kong, quién sabe qué. Pero hoy los juegos se han convertido en una realidad virtual tan real que tú te pones estas lentes de realidad virtual y estás matando gente y estás... Y se convierte en un tema divertido. Y aparte los gráficos... Digo, tú y yo no somos muchos de estos videojuegos, pero los gráficos que ves en estos juegos son tan realistas. Sí, y aparte cada muerto son puntos, ¿no? Sí, entonces entre más mates... Más puntos. ...los más bueno eres. Y entonces, ¿qué ha visto el crimen organizado? Pues potenciales... Una mina de oro. Son sicarios. Son sicarios que disfrutan matar. Y esto, podriendo, se puede llevar a... ¿Quieres vivir lo que es en buena onda? Ah, pues mira, es un chavito. A mí me tocó conocer a un sicario en Morelos. Eso. Un chamaco en Morelos que tenía más de 100 muertes en su haber. El niño sicario. Y tenía 14. Tenía 14. Entonces, imagínate cómo esto se ha ido desarrollando. Al grado de que, claro, ahora con la comunicación ves a tu hijo con los audífonos puestos en su silla gamer jugando todo el santo día. Y entonces se comunica ante ellos. Porque, mira, yo te lo digo. Mi hijo Pedro juega a este tipo de juegos a veces. Y entonces, ay, ¿qué hiciste hoy? No, pues jugué con un niño de Singapur y conocí a un chavito de China. Y lo primero que haces preguntar es qué hace el chavito de China despierto de esas horas. Pero bueno, hay una comunicación mundial y esto se convierte en una red importantísima en donde los narcotraficantes, el crimen organizado, está viendo la mina de oro utilizando a estos jóvenes. Entonces, claro, el llamado del presidente creo que es interesante. Es una estrategia. Es importante y es más que atendible. Por supuesto que sí. Y desde aquí, pues, llamarle a todos los padres de familia, pues, no voy a decir a limitar, bueno, ojalá sí, bueno, sí lo voy a decir, a limitar el uso de estos juegos en nuestra juventud. Bueno, de estos juegos yo diría prohibir. Limitar otro tipo de juegos y estar clavado todo el santo día en esto. Todo el santo día, pues. Me cuesta trabajo decirles a los chavos, vete a andar en bicicleta. Yo recuerdo cuando jugaba bote pateado y te lo comento y te me quedas viendo como diciendo, ¿y eso qué? A mí ya no me tocó el bote pateado, pero todavía me tocó arrancar las porterías a mi primo Roberto cuando... Cuando quería meter gol, que le quitabas. Le quitaba la portería y no había gol. No gol, no foul. Y entonces, bueno, creo que lo que tenemos que empezar a impulsar es, pues, que la juventud mexicana y la juventud del mundo, pues, nuevamente salga a los parques, salga a jugar, a pasear al perro. ¿Saben en dónde vino, se exacerbó todo esto? En la pandemia. Ahí fue en donde... Y justamente bien lo dices. Esta época de la pandemia, al no poder tener a los niños en la escuela, en la convivencia real, pues, entonces, para que no se lleguen, pues, los tenemos jugando. Y los llevó a la depresión y los llevó a una serie de cosas. Entonces... Gracias, mi querido. Hoy apoyamos. Hoy apoyamos al presidente López Obrador.